Solo un minuto, dame Mamá, ¡huye! ¡Alexandra, huye! ¡Véngala! Me van a deportar Lucía, están problemas La deportaron Voy a buscar a mi hermana Yo no tengo hermanas Mamá, no te voy a dejar sola en este país ¿Podemos irnos? Sí, por supuesto Pero mira qué belleza ¿Son tus amigos? Realmente no tan amigos Gabriel, acabo de conocer a la mujer de mi vida Te puedes quedar unos días Espero que sean muy pocos días Esta noche tenemos una invitada especial ¿Quién es esa? Es la pariente pobre de Santiago Precisamente para eso traje a David Para que estuviera con ella Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo? Por supuesto que no, imbécil Las novatas son solo para mí Nada Bueno, nada que valga la pena ¿Ah, no? ¿Quién está ahí? Vaya ¿Y esos arranques? ¿Te molesta? No Me sorprende Bueno, es que Llevamos varios días sin vernos Sí ¿Y no quieres algo mucho más fuerte? ¿Qué tan fuerte? Tú sabes hasta dónde llego yo Entonces no me interesa ¿Sabes, Isabela? Estoy cansada de tus jueguitos ¿Qué crees? ¿Que me voy a aguantar hasta que nos casemos? Mi amor, tú sabes que yo no soy como las demás Tú sabes muy bien qué es lo que yo quiero Y tú sabes bien cuáles son mis condiciones Bueno Entonces Esperemos a ver quién aguanta más Estás como agresivo, ¿no? Y tú cada vez estás más insoportable, Isabela Hablamos después ¿Cómo estás, Esteban? ¿Te importa? La verdad no Pinta un bosque y piérdete Anaís Ven para acá Quiero que vayas a esa habitación Mines, ¿quién está ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Porque yo te lo ordeno Anaís, ¿para dónde vas? Lo que sea que estén haciendo Yo quiero probarlo Anaís, ¿cuándo vas a entender Que entre menos sepas de nosotros Mejor para tu salud Mejor acompáñame Te voy a dar algo que te va a enloquecer Vamos, Anaís ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No vine al especial ¿Dónde te metes cuando uno te necesita? Ya, tranquilas Aquí estoy ¿Qué quieren? ¿Sexo? ¿Drogas? ¿O rocadrol? Ay, ¿por qué no te desapareces? Inestable Ay, por mi encantada Anaís Anaís Oye, Matías ¿Qué te pasa? Uy, ¿desde cuándo te interesa esa subnormal? No, no, no No me interesa Bueno, bueno ¿Y qué tienes esta noche? Que estamos como aburridas ¿Qué quieren? ¿Tienes algo nuevo? Ahora que lo mencionas Sí Tengo algo nuevo Pero les va a costar muy caro Piden lo que quieras Que tú sabes que con nosotras Tienes lo que sea ¿Lo que quieras? Sí Lo que quieras Entonces, ¿por qué? Mejor No nos vamos a un sitio más tranquilo, ¿sí? Laura, ¿vienes? Ya les alcanzo ¿Qué pasó aquí? Oye Oye, ¿qué te pasó? Despiértate Fueron estos desgraciados Nena Nena, ¿cómo te llames? Responde Responde Tranquila Tranquila, yo te voy a ayudar Ven Así, vamos ¿Qué me pasó? Ya regreso, ¿vale? Vístete Vístete Buena tarde ¿Y tu prima? No sé, hace rato no la veo ¿No crees que deberías estar un poquito pendiente de ella? No me sé cuidar yo Mucho menos voy a cuidar a los demás Bueno, pero ¿sabes cómo son este tipo de personajes? Sí, David Y el hecho de saber cómo son y qué es lo que está pasando no quiere decir que yo lo pueda evitar A ver, no te entiendo Explícate Sí, no nos hagamos los tontos Ya sabemos cuál es la bienvenida que le dan a las recién llegadas Eres un irresponsable, Santiago ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que le van a hacer daño a tu propia familia? Llámalo como quieras, pero en primer lugar, ella es una desconocida para mí Y en segundo lugar, lo que le hagan a ella, yo prefiero que lo sufra en carne propia y no en la mía Eres un cobarde Resbala lo que tú me digas Y si tanto te preocupa mi prima, ¿por qué no vas y la cuidas tú? Santiago ¿Qué pasó? Hay una chica que se emborrachó, no sé qué le pasó, pero se ve muy mal Nos la tenemos que llevar ya de aquí ¿Dónde está? En la habitación del fondo Parece que ya le dieron la bienvenida a tu prima, miserable ¿Tu prima? Espero que no Telemundo presenta Solo un minuto, dame vida una vez más Una vez más Quiero pasar contigo una noche más Y el cielo azul que soñábamos en tu mirada Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamadas Solo un minuto, dame vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió Sucedió Un milagro que es imposible Tu amor sentí Fuerte dentro de mí Y tu corazón Fuerte en adiós Solo un minuto, dame vida una vez más Una noche más Una noche más